Muy buenos días a todos, tengan todos los que nos miran a través de YouTube, todos los internautas que nos miran en diferentes lugares, así que a continuación vamos a exponer un tema. Bueno, la razón por la cual la vamos a exponer es que en mi familia hay ciertos cristianos, ciertas personas con tendencia al judaísmo y quisiéramos ver por qué los judíos no aceptan el Nuevo Testamento, que los cristianos prácticamente quieren que los judíos crean en el Nuevo Testamento. Entonces la pregunta sería, ¿por qué los judíos no aceptan el Nuevo Testamento? Este es el tema que vamos a desarrollar y para eso quiero explicarlo desde el punto de vista judío, ¿por qué los judíos no aceptan el Nuevo Testamento? El pueblo de Israel fue coronado con tres coronas. La primera corona que Dios le dio a Israel, que es eterna o para siempre, es la Torah. La segunda corona que Dios le dio al pueblo de Israel es la corona del sacerdocio a la tribu de Leví, a la familia de Harón por toda la eternidad. Y la tercera corona, la corona de los reyes, que Dios le dio a la descendencia del rey David, que su descendencia será rey o mantendría el linaje de reyes para siempre. Todo eso usted lo puede estudiar a través del TANAP, que está escrito de una manera clara, está explicado de una manera específicamente lo que le acabo de decir. Pero vamos a ver, vamos a tocar uno de los puntos que es la corona de la Torah. Dios le entregó al pueblo de Israel la Torah como una herencia eterna para la congregación de Israel. Israel está explicado directamente de la Torah en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 33, en el verso 4. Dice, esta traducción que tengo es la Torah, se llama la Torah de Met, y de aquí voy a leer este pasaje. De la Torah de Met, muchos tienen la reina Valera, otros tienen otras versiones de la Biblia, pero de igual manera usted lo puede leer y se da a entender, o cualquier otra versión que tenga. Pero vamos a ver lo más apegado a lo que es la cultura judía. Entonces dice, la Torah que nos ordenó Moshe, es una, es herencia eterna a la congregación de Jacob. O sea, es eterna, para siempre, no va a cambiar. Todo lo que Dios le dijo, que le dijera al pueblo de Israel, lo que Dios le habló a Moisés, y Moisés le enseñó al pueblo de Israel, es para siempre, no hay ningún cambio. O sea, que si alguien viene con algún cambio, tratar de añadir algo dentro de la Torah, no lo puede hacer. Y de esa manera, es por eso que los judíos no creen en ningún otro libro. Y es por eso que dice, la Torah es una herencia para la congregación de Israel. Es una herencia, ¿qué quiere decir? Es que es una herencia que se la van a enseñar los padres a los hijos, y los hijos, así sucesivamente a sus hijos, así por generaciones. O sea, mientras el pueblo de Israel exista, será completamente para siempre. Para siempre. Entonces, eso es lo que se refiere, o eso es lo que podemos entender, en este pasaje, en el libro de Deuteronomio, capítulo 33, verso 4. Ahora si nos vamos en el libro de Deuteronomio, capítulo 13. En el verso 1 dice, todo lo que yo les ordeno, eso es lo que deben de hacer, no agreguen, ni quiten. No agreguen, ni quiten. Específicamente dice, todo lo que yo les ordeno, eso es lo que deben de hacer, no agreguen, ni quiten. En conclusión, ninguna persona puede venir, ya sea judía o gentil, puede añadirle algo a la Torah, que lo primero es agregar. Puede decir, oye, todo lo que Dios le dio a Moisés, ya no sirve. Vamos a tratar de poner, de incrementar nuevas leyes. No se le puede añadir nuevas leyes a la Torah, o hacer alguna modificación, no agregarle nada. Ahora, ni quiten. Ahora, tampoco debemos restarle. Si algún profeta viene y dice, oye, vamos a tener que quitar esto de la Torah, tampoco. ¿Por qué? Porque Dios es tan sabio, que cuando le dio las leyes al pueblo de Israel, sabía que antemano iba a venir muchas personas diciendo, ¿sabes qué? La ley ya se terminó, la ley ya pasó, eso era para el pueblo judío. Ahora tenemos nuevas leyes, pero vemos claramente, directamente, de los pasajes que le acabo de leer, que el pueblo judío no la va a aceptar. ¿Por qué? Porque ya está escrito en los libros judíos o en la Torah, ya está escrita, que no pueden aceptar, no pueden añadir nada de lo que ya se les ha dado, ni pueden quitar nada de lo que, de lo que, de lo que ya está dado también. A eso se refiere. Ahora, por eso, cuando una persona viene y dice, hay que, hay que aceptar el Nuevo Testamento, pues las personas no aceptan el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque hay partes del Nuevo Testamento que vienen a contradecir completamente con, o de lo que es los fundamentos de la Torah. Es por eso que el pueblo de Israel, o los judíos, no pueden aceptar ningún otro libro que no sea la Torah. Creen completamente que la Torah es divina, y que Dios se la entregó al pueblo de Israel, y se la entregó, y se la explicó a Moisés, y Moisés se la explicó a sus ancianos. Y es por eso que hoy en día, muchos grandes sabios judíos, es lo que enseñan y es lo que se basa. Eso es. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nos puedes explicar acerca de la ley? ¿Qué es estar bajo la ley? Porque muchas de las personas realmente tienen un mal concepto, que el pueblo judío está bajo la ley, y está bajo maldición. ¿Nos podría explicar un poquito más detallado ese punto, por favor? Entonces vamos a ver este, ¿por qué muchas personas dicen que la ley no es buena? Especialmente esos tipos de personas que dicen que la ley no es buena, es porque son transgresores de la ley. Les gusta violar la ley, pero no quiere decir que la ley son malas. Sino toda civilización, toda tribu, prácticamente toda sociedad, tiene sus leyes. Entonces, decir que las leyes son completamente malas, o que está mal vivir bajo la ley, es una verdadera aberración. ¿Por qué? Tenemos, en todo el universo, existen leyes. Hay la ley de la gravedad, hay diferentes leyes, muchas leyes que nosotros ignoramos y no conocemos. Este, Albert Einstein habló de la ley de la relatividad, y en cada nación, en cada lugar, como lo que estaba diciendo hace rato, tienen leyes. Entonces, al no aceptar ley, ¿qué quiere decir? Que es una persona que no le gusta el orden. Entonces, esa persona no debería estar viviendo en medio de una sociedad, porque los seres humanos somos seres pensantes. Entonces, Dios nos dio una inteligencia para poder desarrollarnos, y todo lo que hace la ley es desarrollar todo nuestro potencial que uno tiene. Eso es lo que hace la ley. Y si Dios le dio las leyes al ser humano, es con el propósito para que la obedezca. Así que las personas que dicen que no está bien vivir bajo la ley, no deberían vivir en este mundo, porque en este mundo hay leyes de tránsito, leyes de diferentes tipos de leyes, que se pueden desenclosar en diferentes maneras. ¿Se entiende la idea? Sí, sí, se entiende. Ok, y también hay otra pregunta, porque, bueno, yo me desarrollé en el ámbito cristiano, entonces, cuando se nos presenta de que Jesús viene y trae nuevas enseñanzas, un nuevo cambio, entonces, ahí es donde dicen que, digamos, se llama, que el pueblo judío quedó en el antiguo, y luego empieza el cristianismo a surgir para el Nuevo Testamento. ¿Nos puedes agregar un poquito acerca de eso? Si leemos cuidadosamente los escritos, si es que realmente Jesús lo escribió, o lo que vemos en el Nuevo Testamento, si lo analizamos a fondo con lentes y con ojos judíos, Jesús, en uno de sus pasajes, dijo que yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Porque ese es el objetivo de todo ser humano, de todo judío. Jesús nació como judío, vivió como judío, y no vino a enseñar otra cosa, sino todo lo que lo aprendió, lo aprendió desde adentro, desde su judaísmo. Así que, Él no vino a fundar otra religión, no vino a fundar el cristianismo. El cristianismo es una religión que nació posteriormente, pero no fue la intención ni de ningún rabino judío de tratar de desarrollar o tratar de inventar otra religión. Todo lo que Jesús enseñó, lo aprendió desde su judaísmo, y todo lo que Él enseñó, lo enseñó desde su judaísmo. Y si algunas cosas que dicen que Jesús dijo, no encajan con lo que está escrito en la Torah, eso quiere decir que Él no lo dijo. Yo creo que ese es un tema muy complicado, que más adelante vamos a tocar personalmente, para poderlo desarrollar completamente. Y este, pues en este canal vamos a seguir informando, vamos a seguir haciendo videos, para que más que nada la humanidad, pues, tengan un conocimiento, que no se estanquen en lo que piensan o lo que creen, porque pues como yo, en mi juventud, en mi tiempo, pues, yo estaba esclavizado a una idea, y esa idea lo hacía parte de mí, pero hasta que me di cuenta que todo lo que uno piensa es muy diferente cuando uno lo empieza a estudiar, lo empieza uno a escuadriñar, te das cuenta realmente que lo que creías es algo muy, muy diferente a la realidad. Ya nomás para concluir, el pueblo judío ha aportado mucho conocimiento hacia la humanidad. Imagínense, hace cuánto tiempo la Torah fue entregada y se le ha enseñado a las demás naciones, o ha aportado para que las naciones también se desarrollen. Y todo lo que tenemos, las leyes que se originan o que rigen las naciones, están derivados de la Torah. Entonces, prácticamente por deducción, sabemos que el Creador ha dejado leyes, leyes en el universo y nos ha dado sus leyes. ¿Y qué debemos de hacer? Toda la humanidad es libre de escoger su camino lo que más le parezca correcto y hacer lo que más le parezca correcto. Pero el punto es esto, decía el sabio Salomón. Salomón decía el fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos o guarda sus preceptos o guarda sus instrucciones. Ese es el objetivo. Toda persona que quiere aprender algo bueno y que cree que le ayuda a desarrollarse puede estudiar el judaísmo o si cree que en el lugar donde se encuentra no necesita nada y que ha alcanzado un nivel de espiritualidad, que lo sigan haciendo. Y si no, y si quieren explorar el judaísmo, pues hay tantos sabios judíos por internet que están dando enseñanzas. Esperemos que sea de gran ayuda a todos ustedes. ¡Gracias!